La gobernación del Valle del Cauca se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer los protocolos realizados durante los 43 días de protesta en el marco del paro nacional. Así lo indicó Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento. Expuso el detalle de los protocolos para atender la protesta social en el departamento, así como los pormenores de modo, tiempo y lugar en que se ha desarrollado la protesta y las afectaciones ocasionadas a la fecha en el departamento. Asimismo, el secretario ratificó que como gobernación apoyan y respetan el derecho a la protesta social pacífica con transparencia. Está dispuesta y abierta a responder y atender cualquier instancia nacional o internacional que tenga competencia para ello con el fin de ratificar la transparencia y las acciones tomadas de nuestra parte en el marco de la protesta social y las afectaciones sufridas en el departamento, entendiendo que una cosa es la protesta social y otra los actos de vandalismo que se han presentado afectando la economía y la salud de todos los vallecaucanos. Por otra parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, presentó el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicando la posición del ministerio de cero tolerancia frente a la vulneración de derechos humanos y expuso los casos de uso excesivo de la fuerza pública hacia los manifestantes.